Bueno, viene muy bien, seguimos avanzando, sabemos que ya hemos cumplido con toda la población objetivo, que eran los mayores de 60 años, las personas con factores de riesgo de entre 18 y 59, y las personas que por exposición laboral debían vacunarse como personal docente, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. Luego continuamos descendiendo por quinquenios, habíamos llegado hasta los 25 años, y cuando pasa siempre lo mismo a través de la posibilidad de ir bajando por quinquenio. Si hay mayor disponibilidad de dosis y disminuye la demanda de los turnos para vacunarse, nos da la posibilidad de ampliar la franja etaria para seguir avanzando y poder vacunar a toda la población. Bueno, a nivel nacional, ¿qué se dice en cuanto a la franja etaria? Estamos ahora en este momento con mayores de 25. ¿Hasta qué edad se puede descender, digamos, que esté autorizado por el Ministerio de Salud? Bueno, sabemos que las vacunas que en este momento tenemos en el país y en la provincia no están autorizadas para menores de 18 años, con lo cual de descender franja etaria sería únicamente hasta 18 años esperando que lleguen las vacunas que sí están aprobadas en el resto del mundo. Bueno, ¿y cómo viene en porcentaje en cuanto a la población objetiva de la franja etaria de 25 años para adelante? ¿Hay interés, digamos, de los jóvenes por venir a vacunarse? ¿Qué han notado ustedes? Los jóvenes, hay muchos ya se han vacunado, algunos son más reacios a vacunarse, pero por esta cuestión que tienen los jóvenes, no te voy a decir que tenemos los jóvenes, pero que tienen los jóvenes de no, a mí no me toco, me toca leve, de tener enfermedad COVID me tocaría de una manera leve. Sabemos que también los jóvenes pueden complicarse, por eso es importante que todos reciban vacunación y además es un tema solidario con otras personas como para disminuir la posibilidad de la aparición de nuevas variantes.